El programa invernal que lleva a cabo la Secretaría de Educación en los niveles preescolar, primaria y secundaria se ha reforzado. Esto con el propósito de evitar el incremento en enfermedades respiratorias entre los niños y jóvenes. Esto lo dio a conocer Raimundo Martínez Carvajal, secretario de Educación. En caso de que hubiera algún tipo de situación, epidemia de enfermedades bronco respiratorias, pues estar atentos para hacer el cerco sanitario que siempre tenemos programado con la Secretaría de Salud. Martínez Carvajal indicó que esta medida se realizará hasta los últimos días de enero, ya que es cuando las temperaturas disminuyen más. Asimismo, el secretario de Educación mencionó que en cada uno de los planteles se informa a los padres de familia de las medidas que deben de tomar en sus hogares, para así evitar que los alumnos contraigan alguna enfermedad y la transmitan a sus compañeros. Claudia Rodríguez, Meganoticias. Gracias.